saludos gente espero que estén bien y después de tanto tiempo abandonado mami papi le dieron la vueltita al bebé aunque usted no lo crea un perrito es importante incluso me atrevo a decir que en ocasiones son mejor compañía que una persona así que porque no dedicarles unos buenos momentos bueno su día de paseo le compramos un heladito de vainilla un consejo para su vida si tiene perros para que va a pasear y comprar un heladito de vainilla con frases ayer es feliz lo llevamos al parquecito de dorado al spot de dorado después lo paseamos por un caminito en dorado de caminata camino y ahora está comiendo heladito mira qué lindo mira otra vez pero si tú no tienes caca ya mi hijo de tanto que has cagado espero que amen a su perrito igual que yo chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.